¿Cómo tratar la artritis en los dedos de las manos? La artritis es un padecimiento que es causado por la inflamación de las articulaciones, generando síntomas como dolor agudo acompañado de sensación de ardor, hinchazón que puede empeorar hasta limitar el uso de la articulación y puede ir acompañada de una sensación de calor al tacto, rigidez que limita el uso de la articulación para actividades sencillas del día a día, entumecimiento u hormigueo, debilidad y algunas veces incluso erupciones cutáneas. Cuando la artritis se manifiesta en los dedos de las manos, se suelen experimentar irregularidades, protuberancias y deformidad en la articulación. Suscríbete al canal de YouTube de Chair Yoga Lab para hacer estos ejercicios guiados. En los perfiles de Instagram, Facebook y TikTok encontrarás mi número de WhatsApp para inscribirte a las clases vía Zoom por solo $650 pesos al mes. Y tendrás además acceso al grupo de WhatsApp de Chair Yoga en donde te ayudaré con cualquier ejercicio adicional que necesites. Te espero. Namaste.